Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Viejala Noticias. Comenzamos revisando información desde Chukisaca, donde la Facebook Sucre premia a Envibol por el mejor stand. Este fin de semana concluyó en Sucre la feria exposición en la que participaron más de 300 empresas locales y nacionales, en la que la empresa de envases de vidrio de Bolivia, Envibol, fue premiado como el mejor stand a la presentación de sus productos. Envibol en realidad se siente muy orgullosa de haber recibido el premio al mejor stand en diseño y presentación de sus productos en la Fexpo Sucre. Estamos además muy agradecidos con la ciudadanía chukisaqueña que nos ha recibido con los brazos abiertos. Hemos tenido muchas visitas, nos han visitado, hemos tenido un stand bastante didáctico también, porque teníamos información además de nuestros productos, de la producción que tenemos nosotros. Hemos presentado la cultura chukisaqueña y hemos dado un espacio para los niños para que ellos puedan sacar toda su creatividad y pintar en las botellas para llevarse de recuerdo, para llevarse de recuerdo a sus casas. Envibol en este evento comercial también logró atraer a nuevos clientes de industrias principalmente del sur del país. Sí, hemos tenido interesados en la rueda de negocios y también en el espacio. Tenemos pequeños y medianos productores de mermeladas, de cervezas artesanales, de licores que nos están solicitando los envases.